Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aromas Se los llevo tu adiós Que el cielo no se vuelva A Chabuca enamorada Del puente y la Alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Todas las flores Las rosas de tu pelo No queda nada Aquí ya no hay aroma Todo se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada A Chabuca enamorada Del puente y la Alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de tu alma Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Suename el cuatro Pollo brito Pumba Póllalo Arriba mi mi Chabuca Que yo te canto del alma Siempre Estarás Tus versos vivirán Déjame que te cuente Chabuca limeña Dejaste tanta poesía En el corazón de mi Perú Déjame que te cuente Y de Venezuela Chabuca limeña Te llevaste el verso Palabra y canción Pero de aquí vemos tu estrella Déjame que te cuente Que te cuente Chabuca limeña Chabuca Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te cuente Chabuca limeña Se quedó llorando Se marchitó la flor La flor de la canela Dímelo Tony Sugar Tony Sugar Sugar Daddy Oye Nuestro homenaje Nuestro homenaje Para una de las glorias peruanas Chabuca grande Chabuca grande Con tu fina estampa Siempre voy a recordarte Eres sentimiento Eres sentimiento Y por siempre voy a honrarte Suena tu guitarra Y me encanta De amor y pasión De amor Perú y Venezuela Te cantan de corazón ¡Hey!